Luego de que el regidor de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, hiciera público en sus redes sociales la mala calidad de agua en la colonia San Juan de Dios, notificó que se ampliará el monitoreo de agua y en dado caso de ser necesario se actuará de manera legal. Vamos a hacer un monitoreo de la calidad del agua en la ciudad y vamos a estar publicando, haciéndolo público para que las autoridades se vean presionadas a actuar y a cumplir sus responsabilidades en materia de la limpieza del agua. Actualmente trabaja de la mano de 22 personas de 18 colonias de Guadalajara, ubicadas en cuatro de las regiones de la ciudad, y que desde hace tiempo monitorean la calidad del agua con la finalidad de denunciar la mala calidad que llega a sus hogares. Se encuentran dispersas dependiendo en dónde están las personas que nos sirven de monitores, pero están en los cuatro sectores, ahí sí logramos completarlos, y están en el centro y algunos de ellos en la periferia. Por ejemplo, también tenemos monitoreo en Huentitán, y esto nos permite perfectamente estar al tanto de qué pasa en la zona donde es más escasa el agua. El regidor detalló que desde que comenzó a escasear el agua en la zona metropolitana de Guadalajara, los habitantes de la ciudad comenzaron a recibir agua de mala calidad, es decir, agua turbia y con mal olor. Para UDG, Canal 44, María Ramírez Blanco.